La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Si estás en este lugar, y vibra tu corazón, si sientes tristeza de ser pecador, es este tu día de ser del Señor, de cambiar tu vida. Recíbelo hoy, por favor. No creas que has venido tú solo. Fue el mismo Dios que te trajo hasta aquí. No, 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 no. No creas que has venido tú solo. Fue el mismo Dios que te trajo hasta aquí. Jesús de mi vida, Jesús de mi vida, Jesús de mi amor, ven, cambia mi vida. Te ruego, Señor, por favor, no creas que has venido tú solo. Fue el mismo Dios que te trajo hasta aquí. No, 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 no creas que has venido tú solo. Fue el mismo Dios que te trajo hasta aquí. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Hermanos, presentemos ante Dios en esta Eucaristía, nuestras intenciones. Pidamos por el Papa Francisco, por nuestro Obispo Diosesano, por el aumento de las vocaciones sacerdotales y religiosas en esta semana vocacional que celebramos en la diócesis de San Cristóbal, para que muchos jóvenes reciban el llamado a la vida sacerdotal y religiosa. También por la semana del abrazo a la familia, y encomendamos a nuestras familias, a las familias que nos acompañan a esta hora también a través de Radio Natividad. Y agradecemos a Dios con esta Eucaristía también, por los dones recibidos en la décima noche de la luz. Pedimos al Señor que sigan suscitando frutos espirituales de ese encuentro de oración. Y para participar dignamente en estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados y pidamos perdón a Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen. A los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo apiádate, contra ti yo pegué. Y de mí, Cristo apiádate, contra ti yo pegué. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Oremos. Dios omnipotente y misericordioso, de cuya mano proviene el don de servirte y de alabarte, ayúdanos a vencer en esta vida cuanto pueda separarnos de ti. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, así como ustedes antes eran rebeldes contra Dios y ahora han alcanzado su misericordia con ocasión de la rebeldía de los judíos, en la misma forma, los judíos, que ahora son los rebeldes y que fueron la ocasión de que ustedes alcanzaran la misericordia de Dios, también ellos la alcanzarán. En efecto, Dios ha permitido que todos cayéramos en la rebeldía, para manifestarnos a todos su misericordia. ¡Qué inmensa y rica es la sabiduría y la ciencia de Dios! ¡Qué impenetrables son sus designios e incomprensibles sus caminos! ¿Quién ha conocido jamás el pensamiento del Señor o ha llegado a ser su consejero? ¿Quién ha podido darle algo primero para que Dios se lo tenga que pagar? En efecto, todo proviene de Dios, todo ha sido hecho por Él y todo está orientado hacia Él. A Él, la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Y a ti, Señor, elevo mi plegaria. Y a ti, Señor, elevo mi plegaria. Mírame, Señor, enfermo y afligido. Defiéndeme y ayúdame, Dios mío. En mi cantar exaltaré tu nombre. Proclamaré tu gloria agradecido. A ti, Señor, elevo mi plegaria. Se alegran al verlo los que sufren. Quienes buscan a Dios tendrán más ánimo, porque el Señor jamás desoye al pobre, ni olvida al que se encuentra encadenado. A ti, Señor, elevo mi plegaria. Ciertamente, el Señor salvará a Sion, reconstruirá a Judá. La heredarán los hijos de sus siervos. Quienes aman a Dios la habitarán. A ti, Señor, elevo mi plegaria. Junto a ti, Jesús, rezaré. Tu palabra quiero vivir. Tú me haces sencillo, Señor. En tus brazos me dejaré. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús.